Aprovechando que hoy es nuestro día de descanso y ha salido muy buen día, vamos a dar una vuelta por Manang. Bueno, tranquila que estaba yo paseando por Manang, ya me he enredado Tony para subir a ver otro lago. Esa es la lengua esta, el glaciar que tiene, al lago este. ¿Has visto? No fiamos menos que aquí es el lago. ¡Suscríbete al canal!